Las mujeres que apoyan la revolución en el Estado Mérida participaron en el primer encuentro de acercamiento comunicacional María León. A través de este taller se impartieron los conocimientos necesarios para utilizar aplicaciones y redes sociales que permitan avanzar en la guerra contra la desinformación. La idea de esta actividad es el empoderamiento de la mujer en las redes sociales, porque es un movimiento que no solamente sea de izquierda sino el seguimiento que se le ha dado a la revolución bolivariana en la continuidad de la guerra económica que nosotros tenemos, darle ese frente y acabar un poco con la guerra mediática, lo que llamamos la guerrilla comunicacional. Entonces vamos a preparar a las mujeres en lo que es la comunicación liberadora, en lo que es la diplomacia popular y en eso es que nosotros nos vamos enfocando en varias actividades del Estado. Durante la jornada realizada en la sede del INSES, algunos invitados internacionales disertaron sobre el tema comunicacional. Tenemos que ser conscientes de ello y debemos actuar en dos direcciones. Una, limitar esa acumulación de medios de comunicación, porque si se mantiene realmente no hay libertad de expresión. Y en segundo lugar, potenciar todas las emisoras de radio, televisiones, comunitarias, populares, donde la gente pueda participar, dar opinión, formarse. Las comunicadoras populares continuarán formándose a través de estos talleres para dar la batalla en el campo de la tecnología y de las redes sociales. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Alonso Moreno.